...y mucho más. Sé un nuevo inversionista hoy en paz.cl Lo anunciábamos antes del corte, el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, está con nosotros hoy día. Senador, muchísimas gracias por la gentileza. Mucho gusto de estar aquí, Juan. Además que está en medio del feriado largo, así que... En medio del feriado largo, pero bien, bien, bien. Oiga, partamos por la coyuntura. Usted que tiene amplísima experiencia en relaciones exteriores. Primero, ¿qué le parece lo que está pasando en Israel, digamos? En la Franja de Gaza. Primero, su opinión de eso y su análisis. Me parece inesperado, francamente. Muy inesperado y por eso ha tenido la cobertura que ha tenido. Porque como algún amigo mío pro-Palestina me decía ¿Por qué cuando se produce una invasión de Israel a Palestina no se dice nada? Es que esto que pasó ahora es algo que no había pasado nunca. Esto no había pasado nunca. O sea que de pronto los pillen de... Supuestamente la mejor inteligencia del mundo, la mejor defensa del mundo, los pescaron completamente desprevenidos en un día festivo. Y eso ciertamente... Y la cantidad de muertos además es inusitada. Porque cuando hay ataques de guerrilleros o palestinos hacia Israel matan dos o tres personas en un escándalo. Y ahora la última cifra que escuché era más de 300 cuando venía por acá. En total a los dos lados de la frontera ya casi cerca del millar de personas muertas. Lo curioso es la reacción de la Cancillería que condena al ataque terrorista. Dice algo sobre la violencia inconducente que ha sido bien llamativo. Pero además después el Canciller en un tuit dice que condena el uso de las fuerzas contra civiles e irrita al gobierno de Israel al Estado de Israel con una comparación que parece equiparar jamás con el Estado de Israel. Yo creo que, mire, yo conociendo a Alberto Fanclari, que es un hombre muy prudente, no creo que haya querido compararlo. Ha simplemente querido señalar todas las fuentes posibles de violencia. Ya es alto. En ese momento ya había represalia a Israel hacia la zona de Gaza. y estaba seguramente muriendo una cantidad de gente que no tenía nada que ver en el asunto, que estaba tan sorprendida como los demás de lo que había pasado. Yo no le atribuyo tanto problema. Ahora, me parece razonable que el gobierno mantenga una actitud bastante equisistante respecto a esto. No olvidemos que en este país hay una comunidad palestina bastante numerosa que espera, claro, que se condene el atentado, pero al mismo tiempo que se sea más o menos equilibrado en el razonamiento político. ¿Has sido la política internacional de Chile respecto a esto? Así lo ha sido y a veces a Israel no lo han entendido bien, pero tienen que entenderlo. Esta es la mayor colonia palestina del mundo. Ahora, si poner en la misma frase a Hamas y al Estado de Israel, ¿no parece un error? Sí, de distintas maneras, por cierto, no es comparable, pero él estaba refiriéndose fundamentalmente a un aspecto concreto que es la violencia en contra de civiles e inocentes. Oiga, sigamos en el mundo del gobierno y de las relaciones internacionales. ¿Cómo ve este viaje que va a emprender el presidente a China el próximo miércoles, si no me equivoco, o el jueves? ¿Y todo el enredo que se armó por el tema de los derechos humanos a partir de la visita a la ONU? Mire, mal lo veo, porque en realidad yo no creo que el presidente haya querido decir, si bien mucha gente lo pensó así, que iba a ir allá a decir, mire, vengo aquí a denunciar los derechos humanos. No, en el fondo la pregunta es como si sale el tema, ¿qué va a decir? Bueno, y si sale el tema, él va a decir lo que piensa Chile en esta materia, etc. Pero además era muy prudente, recordando que para no usar muchas palabras, el año pasado China importó el 50% de los productos exportables chilenos. Lo que no deja de ser también importante desde los derechos de los chilenos. Claro, por lo tanto, a lo mejor se extranimitó el presidente cuando dijo, no, esto se defiende en todas partes del mundo, ¿no? Sí, lo dijo, pero lo dijo, yo lo escuché las dos veces, de manera general, hasta que en un momento determinado un periodista le dice, la segunda vez, ¿y usted va a hablar o no va a hablar de este tema si se plantea el tema en China? Y él guardó un silencio de unos 10 segundos y dijo, sí, no dijo nada más, ¿no? O sea, en el fondo lo arrinconaron para que ustedes se fueran para arrinconar. Ya bueno, pero uno arrincona cuando el otro se cancha. Yo no creo que este sea tema, y lo que me agarra es que mucha gente, que seguramente va a formar parte de aquellos que digan, mire, no dijo nada, es China, fíjense, son gente que se favorece con las exportaciones a China. Entonces, seamos prácticos. Primero que nada, en China no existió nunca un régimen como el nuestro, ni como el europeo tampoco. Un régimen democrático. No, a ellos les gusta llamarlo democrático, a mí no. Pero los regímenes políticos y la forma de trato de organización de la sociedad son radicalmente distintas. Nunca en la historia, digamos. No se les puede, no podemos exigir de un día para otro, nosotros además, lo mismo que le exigimos a países con los cuales tenemos tratados firmados en materia de derechos humanos y han roto literalmente con esos tratados, con esos acuerdos. Ya, o sea, criticar a Nicaragua... No es lo mismo, no es lo mismo que criticar a China, no solamente por el tamaño de Nicaragua, sino porque Nicaragua es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues. Entonces tienen que tener compromiso con nosotros, firmamos juntos un documento, no es lo mismo. ¿No es equivocado poner el tema de los derechos humanos como un eje rector de la política internacional del país? Mire, es uno de ellos, es uno de los eje rectores, pero yo diría que la política exterior se rige fundamentalmente por el interés nacional, ¿no? Y se rige por un conjunto de principios que nosotros siempre observamos, el principal de los cuales es que somos bastante predecibles. O sea, usted ya, cuando se plantea un tema complejo en Naciones Unidas, entonces los países dicen, ¿y Chile qué irá a hacer en esto? Nosotros generamos, los interlocutores siempre dicen, no, Chile va a estar en esto porque fíjate la cantidad de veces que ha dicho lo mismo. Y yo creo que esa predictibilidad se perdió un poco en los últimos años, pero se ha recuperado. ¿Se ha recuperado? Yo pienso que sí. ¿Es un valor? Es un valor, es fundamental. Si no, no tendríamos el peso que tenemos en los asuntos internacionales que tenemos en otras... En otras, en general, y por ejemplo, cosas como la decisión del presidente Lagos, de decirle que no a Estados Unidos respecto a la posibilidad de una invasión en Irak, se entiende, porque no, mira, si era obvio que Chile iba a hacer una cosa así. Entonces, a pesar de que algunos dijeron que no iba a haber acuerdo de libre comercio y todo lo demás, finalmente hubo acuerdo de libre comercio y las cosas siguieron bien. Mientras más predecible hubo uno, mejor. Es interesante que recuerde aquello de Ricardo Lagos, porque a usted le tocó como canciller también lidiar con estos temas y lidiar con estas problemáticas. ¿Cómo se hace desde el punto de vista de una cancillería que tiene que servir para algo, digamos, pero al mismo tiempo tiene que defender intereses que son permanentes del país, entre otras cosas como su comercio exterior, digamos? Bueno, mire, uno generalmente, la mayor parte de los temas son solubles ya con la política que se tiene, y como dijo algún famoso politólogo internacional, cuando las cosas son muy difíciles hay que estarse a los principios. O sea, ¿y qué son los principios? Bueno, lo que son las prácticas habituales del país en materia internacional. No te apartes nunca, no hay un caso difícil, difícil, no te apartes nunca de tu normativa fundamental. Y yo creo que a nosotros a todos nos ha tocado alguna vez, tratamos de hacerlo, porque si uno aparece, por ejemplo, yo le voy a decir una cosa bien flanca, si nosotros hubiéramos abdicado a nuestra soberanía, en el caso Pinochet, eso no se habría entendido. No se habría entendido. ¿Habría ido contra los principios? A mucha gente le habría gustado, claro, le habría gustado que lo jugara, pero abdicando la soberanía de un país recién reconquistada, la democracia, francamente, haría sido una pésima idea desde el punto de vista de los principios. Eso sin contar las repercusiones internas que hubiera tenido. Todas las que hay, que corresponde. Que no tenía ese caso. Usted habla de temas internacionales, sí. Sí, estamos hablando de temas internacionales. Ahora, hay que tener, capaz que sea un poco síliga la expresión, digamos, pero hay que tener en cuenta el peso comercial de las cosas. Por cierto que sí, y la verdad es que, por ejemplo, hay gente que en sectores, en zonas del país, por ejemplo, en la séptima región, donde la cereza, las cerezas van todas para la China. Uno quisiera tener un otro mercado donde mandarla, porque siempre es bueno tener diversificadas las cosas, ¿no? Porque si usted exporta todo a un solo lugar, por ejemplo, el cobre tiene la gran ventaja de que exportamos más, un poquito menos de cobre refinado a Estados Unidos, perdón, de cobre en general a Estados Unidos que a China, pero el cobre refinado estamos más o menos iguales, entonces cualquier reducción no es un problema. En cambio, en temas como productos agrícolas y otros, va a tomar nuestra exportación a una sola parte. Eso es claro. Y en momentos de crisis, porque en momentos de crisis, la pandemia, antes de la pandemia incluso, las exportaciones de cobre a China fueron lo que de alguna manera mantuvo a la economía chilena en un pie relativamente razonable en ese momento. Hay que ser pragmático y realista. Hay que, o sea, mire, porque además todo el mundo sabe, yo no mira las... Yo lo mire, es una cosa que estoy escribiendo. Los mayores exportadores, los mayores importadores de este mundo, de Chile, es China. China es lo primero que nadie. Usted mire los principales productos, los países que más le exportan a China, pues. China no aparecen en los primeros días, pues. Entonces, no se ve qué impacto tremendo podría provocar esta pelea, esta pelea, no realmente salvo negativo para nosotros. Claro, poco probable. Oiga, volvamos a Chile. ¿Cómo no? Ya. Ahora, usted cree, a propósito de una de las polémicas de esta semana, de las controversias de esta semana, ¿usted cree que el presidente tiene candidata para el próximo periodo presidencial? Bueno, yo pienso, yo pienso, no, no creo que tenga candidata a estas alturas, pero ciertamente la persona de la cual estamos hablando es parte de la historia política del presidente. Es decir, una de las gracias que tenía el movimiento de los jóvenes, de los años... El movimiento estudiantil. Exacto, el movimiento estudiantil era que tenía dirigentes de distintas tendencias. Y si uno piensa en el Frente Amplio, a pesar de que Camila Vallejo no es el Frente Amplio, pero si uno piensa en los principales dirigentes de ese movimiento, inmediatamente aparecen Jackson, Boric y Camila Vallejo. Sí, pero. Entonces, es obvio que son más cercanos, no me cabe ninguna duda. Ahora que él haya elegido candidata a presidente por llevarla a China, la verdad es que creo que, no sé, puede ser... ¿Es muy lejos en la interpretación? Mire, es que lo que pasa es que, la verdad es que... Bueno, digamos, vuelvo al lado internacional para decir una cosa. Yo alguna vez le decía al presidente Frey, oiga, cuando yo vengo al Asia, me da recontra ayer, pero cuando vengo con usted, me dan ganas de agarrarle maletín, porque los demás no hacen nada. Si lo que les interesa a los asiáticos, fundamentalmente, es quién va a ese país, ¿no? Que es el presidente en este caso. Entonces, no tiene ninguna repercusión internacional. Y si él decide, bueno, hacer una señal a un ministro que cree que ha trabajado bien con él, ¿por qué no invitarlo a país? Yo no le asigno tanta importancia. Es muy interesante, porque si no tiene ninguna repercusión internacional, porque lo que se dijo es que se convidaba a Camila Vallejo al viaje, porque era un gesto de tener una militante, el Partido Comunista, y miembro del Comité Político, en la delegación, en un país... Sí, es perfectamente posible, puede ser una razón. Un gesto amable. Yo he nombrado a mucha gente que ha sido invitada a distintos lados, y precisamente por dar un gesto, por dar un gesto. O sea, por ejemplo, el presidente Lagos invitó a la... Creo que fue a la canonización, o la delegación que mandó a la... Creo que a la canonización del Padre Hurtado o algo así, y a Pablo Longueira. ¿Y por qué? Porque, bueno, habíamos tenido muy buenas relaciones con él durante el gobierno y el presidente quería dar una señal, pues. De que él representaba también al país, ¿no? No hay que alarmarse tanto, dice usted. No, no hay que alarmarse tanto, si falta mucho para la elección todavía. Falta un montón. Entonces, somos buenos para las candidaturas presidenciales, ¿no? Es decir, andamos todo el rato pensando en esas cosas. Ya, entonces, no, usted dice, no hay aquí una predilección, digamos. No hay una preferencia, no hay un... Ahora, si usted me pregunta si es más cercano al presidente, a Camila Vallejo, que a Carolina Toa, desde luego, que es más cercana, no cabe duda. Pero, ¿quién quiere dar alguna señal con esto? Yo lo pongo en duda. Usted fue testigo de cómo el presidente Lagos vivió también este mismo dilema. Con dos mujeres también. Sí, efectivamente. Es decir, él en algún momento hizo un gesto a favor de Michel Bachelet, eso es verdad. Y él dijo, mire, cuando yo fui candidato... Se ve en una entrevista de esto. Incluso dijo, cuando yo fui candidato contra Saldívar, a mí nunca me preocupó duda que el presidente Frey iba a estar con Saldívar. Eso dijo Lagos esa vez, ¿no? Tiene lógica. Pero esto no es la definición actual, creo yo, porque la verdad es que creo que esta elección se va a... O qué candidatos van, se va a elegir, se va a decidir fundamentalmente dentro de un año más, por lo menos. Por lo menos. Oiga, hablemos a propósito de lo que mencionó a Carolina Toa, hablemos de ella, pero después de esta pausa, hablemos de una semana difícil que tuvo la ministra del Interior. Estamos con el senador José Miguel Insulza, esta mañana, acá en las plataformas, y conversamos con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. Quedábamos pendientes con Carolina Toa, la ministra del Interior, que usted mencionaba en una respuesta a propósito de la comparación que se hace del trato para la ministra del Interior con el trato para la ministra Camila Vallejo. ¿Lo pasó mal esta semana, la ministra? Bueno, ha sido una semana bastante dura, pero yo creo que, mira, a mí me gusta la gente que cuando hay que pelearse, cuando hay que pelearse, se pelea, cuando se la juega. Yo tengo gran admiración por las cosas que ha hecho, creo que ha trabajado muy fuertemente, incluso en un terreno difícil, porque esto de fijar una agenda de seguridad y tratar de cumplirla permanentemente, todos sabemos que a algunos sectores no les gusta mucho. Así es. Entonces, yo creo que se la ha jugado con el tema de hoy, con el tema más complicado, y eso es muy respetable. Ahora, en el tema de sus pasiones, ¿no enervó de más? ¿No se pasó un poco de rosca cuando dijo esto que la derecha quería meter presa a toda la gente en los campamentos? Usted estaba en esa comisión, ¿no? Pues ya diría que sí, sí, pero el sentido que yo le doy es que ella dijo que con esto, con esa excepción que yo decía que existía, no se protegía de ir a la cárcel a gente de un campamento. Es bien simple, mire, sí, se dice, si este señor fue y se tomó un terreno, estaba infragrante, ahí llegó la policía, lo sacó, pero no lo podía dejar ni detenido ni mandar preso. Pero eso no significa que el dueño del terreno no se pueda querellar dos días después, o que el fiscal no se pueda dos días después imputar al mismo ocupante y condenarlo después. Entonces, la idea es que no es cierto que esa norma tenía inmunidad. Ahora, probablemente no sea el problema principal, a mi juicio, ¿no? El problema principal, a mi juicio, más bien, es la cantidad de... Es que este país que le gusta dar brincos de un lado para el otro, de tener una situación de usurpación completamente impune durante mucho tiempo, de pronto se pasa al otro para el otro lado y dice que hay que mandar a la cárcel a todos los que realicen tomas de terreno por las razones que se hagan. Y es raro, es raro, ¿no? Yo diría que lo principal en esa ley es otra cosa. Lo principal en esa ley es un artículo que se dictó, no sé ni siquiera en qué, por obra de quién, en la primera parte de la discusión, que es aquel que dice que en cualquier... Este es un delito flagrante en que en cualquier momento el juez puede dictar una... puede ordenar el desalojo. Porque eso es proteger a las víctimas. El otro día había, por ejemplo, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura que se está preocupado, pero la mayor parte... Esto nace más de los terrenos agrícolas que los terrenos... O el campo, nace más del campo que de la ciudad, ¿no? Y él dijo que hay que volver atrás a que el tema principal sea proteger a las víctimas. Bueno, se protege a las víctimas autorizando, permitiendo que el juez autorice el desalojo en cualquier momento más allá del juicio que haya. Y eso es importante. En cambio, se han puesto a discutir sobre qué penas eventualmente se ocuparían y no habría ni no hay ninguna razón para aumentar tan sustantivamente las penas. Que sería una discusión secundaria, dice usted. Yo diría una discusión secundaria, efectivamente. Pero es cierto que en la derecha se queja mucho de que hay muchas víctimas de usurpaciones que no ven nunca el desalojo. Que hay desalojos ordenados y que no se ejecutan. Y esto se sabe poco por qué. Porque resulta que, como el delito flagrante concluye dentro de las 12 horas siguientes, el que quiera pedir posteriormente su desalojo tiene que saber a través del procedimiento que el Código Civil indica para el llamado precario, que es la apropiación de bienes sin autorización del dueño. Aprobación pacífica, por cierto. Y por lo tanto, si usted tiene suerte, le van a desalojarse un terreno tres o cuatro años después. Y en muchos casos no se lo van a desalojar jamás. No tiene sentido. Y eso es lo que hay que cambiar por completo. Y por eso está previsto en la ley. Y incluso está previsto el que haya desalojo, no solamente, sino que está previsto para todos los casos, penas de cárcel y multas. La única parte que nosotros le decimos no debería haber penas de cárcel es cuando la ocupación haya sido una ocupación de aquellas que son para gente que no tiene vivienda, etc. y se haya hecho de manera pacífica. Ahora, usted dos veces ha dicho... La discrepancia no es tan grave como para el escándalo que es el malo. No es tanto como para el escándalo. Lo que pasa es que hay mucha gente que le llama la atención el hecho de la toma pacífica, que usted lo acaba de decir dos veces. A la ministra le sacaron la mugre, por haberlo dicho, cuando ella quería decir toma no violenta. No, no, ella dijo no violenta igual que Castro. No, pero la primera la dijo pacífica. No, pero en el mensaje, sí, pero en el mensaje... En el mensaje está dicho no violenta. En el cual Constante de Ocas presentó el texto original de la ley, que ella cambiaba un mil... Dice claramente toma no violenta y dice que tiene que haber comprensión para los que... para los temas de la toma no violenta de aquellos terrenos de gente que tiene un problema y necesidad. Ya, o sea, uno no se puede... La derecha no puede llamarse escándalo porque se usa el término... No, o sea, y al mismo tiempo ellos mismos dijeron, y lo dijimos muchas veces, y eso para ser franco, Iván nunca se cambió, muchas veces se insistió mucho en eso, pero se trataba de decir, mire, tratemos de separar de alguna manera a la gente que ha ocupado un terreno porque no tiene dónde vivir, y veamos cómo tratamos eso. Pero eso desgraciadamente nunca se hizo plenamente, y al final la idea que quedó fue que en la ley estaban incluidos todos los que se tomaban un terreno por cualquier razón que fuera. Salvo el transitorio de los campamentos en algunos casos específicos. Ahora, Pepe Aude decía la semana pasada acá en el programa que, de alguna manera, la ministra está como, la ministra del interior, está como si estuviera en tablillá, porque consigue un triunfo, de alguna manera, hasta en la derecha dicen que los vetos que se hicieron a la ley de usurpación están muy bien construidos y probablemente el gobierno los va a ganar. Pero tampoco puede celebrar eso, porque tiene un sector de su coalición que no le gustan la ley ni con vetos, ni de ninguna manera, digamos. Entonces eso no tiene salida, no tiene solución. Yo creo que hay gente que de alguna manera cree que... Hay dos énfasis distintos que se ponen. Cuando uno habla con gente de derecha muchas veces parece que estuviera hablando nada más que de las usurpaciones de predio en la zona de la Araucanía. Y cuando uno habla con la izquierda, con alguna gente de la izquierda, parece que estoy hablando nada más que de las tomas de terreno para construir viviendas. Y al medio ha surgido un tema de ocupación, de usurpaciones, que yo creo que claro que hay que resolverlo por completo. Sí, que es mafioso, que vende en terreno, o sea, un montón de cosas. Por favor, hay gente que le venden el derecho a estar en la ocupación. Ya, pero ¿no le parece que la ministra sufre con esto de que no puede ni siquiera celebrar los triunfos? Mire, siempre hay motivos para quejarse de algo. Yo creo que el sacar esta ley de usurpación sería una gran victoria de la ministra todavía más allá. Yo estoy seguro que va a salir además con la aprobación del veto, porque la derecha sabe perfectamente que no va a tener los tercios de los votos para insistir y se rechaza el veto si quiere decir ley. Exacto. Y en ese sentido está bien pensado. Y la verdad es que además creo que esto lo va a valorar mucho la gente que valora cuando uno se la juega por algo. Eso es importante. Oiga, nos queda un par de minutos. ¿Cómo ve el proceso constituyente? ¿Cree que llega a puerto o que fracasa? Mire, yo soy de los que creen que hay algunos temas en los cuales va a ser imposible ya retroceder. Yo pongo un caso bien concreto. No se olvide que la gente, no nos olvidemos que la gente no sabe mucho de las cosas, más bien más, el tema que sí se habla de las personas o de los seres vivos y todo lo demás. Lo que le preocupa, por ejemplo, es cosas que no me van a cobrar contribuciones. Hay una cantidad de gente de sectores medios que probablemente todavía... Un poco de contribuciones, no mucho, pero las contribuciones se pagan casi todas por los sectores más altos. Ya no me van a cobrar contribuciones. Ahora, si mañana el señor Castro dice, mire, no, si le van a tener que cobrar contribuciones, es re complicado. Ya no hay vuelta. Y por otro lado, nosotros no hemos jugado tanto por el hecho de que no, cómo se le ocurre eliminar un tipo de impuesto que está en todo el mundo y que es necesario fundamentalmente para los municipios y todo lo demás. Difícil retroceder. Estoy poniendo un ejemplo para no poner mucho. O sea, en eso no hay acuerdo. Hay muchas cosas en las cuales es muy difícil ponerse de acuerdo. Y como esta Constitución se vota entera, tal como está, no se le pueden hacer modificaciones, no hay forma de ocupar algún veto que resuelva alguna forma de cambio. ¿Hoy cómo está? ¿Qué vota usted? No, yo hoy día no voy a decirlo porque yo quiero que cambie. Si me la juego por una cosa hoy día, para que no digan, ven que la van a dotar en contra de todas maneras o mira a estos vendidos que están dispuestos a dotarla a favor, prefiero no meterme otra vez en ese libro. Pero ¿usted cree que necesita cambios? ¿Y cree que son posibles esos cambios todavía? Aparte de estas cosas que ya son irrealizadas. Hay 50 personas razonables, o sea, 50 personas elegidas y un grupo importante de personas muy razonables que se van a juntar la próxima semana para ver si le arreglan algo a esto. Nunca hay que descartar esa posibilidad. Yo espero que sí. Yo le digo, por ejemplo, a mí no me gusta entera la constitución de los expertos. Entera no me gusta. Primero, yo creo que si va a dar elecciones de presidente, debe ser inmediata, no un presidente que fue y vuelve pocos años después. No como estamos ahora. Exacto, y como se ha aprobado además en la constitución. Nunca era algo que a usted le gusta de todas maneras, nunca era algo que era una constitución perfecta. Pero yo habría votado a favor la de los expertos, lo digo francamente. Me gustaba ese texto, más allá de que había cosas que no me gustaban, podía soportarlas. Ya, o sea, ¿se contentaría si es que se retrocediera un poco por la vía de los acuerdos? Eso vuelve a reencontrarse nuevamente con la constitución de los expertos. ¿Y ve al Partido Republicano dispuesto a asumir los costos de un evento? Menos que a su candidato. ¿Menos? Menos que a su candidato. Sí, lo acabo de escuchar hace un rato. Es decir, no escuché enteras de entrevista, pero fue claro que estaba a favor de encontrar una constitución aceptable. Pero de repente se encuentra con algunos que son bastante feroces. Pero es que hay de todo. Eso pasa en todos los partidos. En el Partido Socialista. En todas partes tenemos lo mismo, eso es cierto. ¿Y al gobierno cómo lo ve de aquí los dos años y medio que faltan? Mire, yo creo que el gobierno del presidente ha decidido no jugárselo a la constitución y yo estoy de acuerdo con él. Creo que es lo mejor que va a ser no meterse en esto. Porque si convertimos esto nuevamente en una batalla política, esto va a ser un voto de confianza al gobierno o no. Y yo creo que eso es muy peligroso y muy perjudicial. O sea, sería un error que se me dio. Yo creo que nosotros podemos, después el presidente puede armar con los problemas que hay hoy día, hay un programa suficiente para los próximos años. Reforma de pensiones, reforma tributaria, reforma de la salud, que de alguna manera también es otro tema grave que tenemos pendiente. Y otra serie es la construcción de un sistema de seguridad pública bastante mayor y bastante más fuerte del que teníamos hace pocos años. ¿Y usted cree que lo logra el gobierno? ¿Logra sacar esta reforma? Yo creo que algunas de ellas van a salir. Por eso que defiendo tanto además lo que dice la ministra Tobás sobre los temas de seguridad pública. Porque creo que eso puede ser un gran legado de este país. El senador José Miguel Insulza esta mañana, este mediodía, en Mesa Central Senador. Muchísimas gracias por la gentilidad. Muchas gracias, Iván. A más que le dije que estamos en el medio del feriado largo. Así que, doblemente agradecido. Muchas gracias.